Bien chicos, bienvenidos a Formación Emprendedora 1. Mi nombre es Adriana Lara y en esta oportunidad los voy a acompañar durante todo su proceso de formación a lo largo de este semestre. ¿Qué es emprendimiento? ¿Qué características y cualidades? ¿Cuáles son los conceptos básicos del emprendimiento? ¿Cuáles son todas esas características y cualidades que debe reunir una persona emprendedora? Bien, en esta clase se las voy a dar a conocer. Esas características y cualidades que debe tener una persona emprendedora, por ejemplo, pasión. ¿Por qué pasión? Si usted no tiene pasión por lo que hace, en el primer inconveniente, en el primer problema que se le presente, ya sea con un proveedor, con un cliente, con un usuario, usted va a desistir de la idea total. Por eso es necesario que un emprendedor tenga esta cualidad o característica de tener la pasión. Otra, visión. ¿Por qué visión? Un emprendedor debe ser visionario, debe proyectarse, mirar hacia el futuro, proyectarse a mediano y largo plazo. Otra, determinación y coraje. ¿Por qué cree usted que debe tener determinación y coraje? Claro, usted debe ser veraz, fuerte ante los obstáculos que se le presenten durante todo el proceso de emprendimiento. Si bien es cierto, emprender, idear una idea de negocio no es cierto, no es fácil. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con coraje, veracidad y fuerza, fortaleza? No desistimos de la idea principal, que es emprender, obviamente, nuestro negocio. Otra, el trabajo en equipo. Existe una gran diferencia entre lo que es un trabajo en equipo y lo que es un trabajo en grupo. Un trabajo en grupo es un grupo de individuos, personas que trabajan cada una en su área cumpliendo una tarea que se les encomiende. Un trabajo en equipo. Quienes trabajan en equipo son todos este grupo de individuos, personas que trabajan con un mismo fin. Todas trabajan encaminadas a conseguir un objetivo. Todas tienen un objetivo en común. He aquí la diferencia entre trabajo en grupo y trabajo en equipo. Bien, una persona emprendedora debe contar con la creatividad y la innovación. Debe ser competitivo. ¿Usted cómo es competitivo? Teniendo, ofreciendo nuevos artículos, modelos, productos o servicios que no ofrezca otra compañía. Por eso la importancia de ser creativo e innovador, generar nuevas ideas y darle rienda suelta a la creatividad y la innovación. Otra, contar con un valor agregado. ¿Qué es un valor agregado? Es todo eso que mi empresa, organización o compañía tiene, a diferencia de otras empresas que no cuentan con este servicio. Bien, otra, planear. Un buen emprendedor debe planear, debe organizar. ¿Sí? Todos los administradores deben planear, organizar y asimismo un buen emprendedor lo hace. Bien, conocer a sus clientes. ¿Por qué conocer a sus clientes? ¿Por qué conocer a los clientes? Si usted conoce a sus clientes, conoce sus necesidades. Y cuando ya llegue Pepito Pérez, que llega todos los días, el mismo día, la misma hora, ya usted va a saber y va a optimizar su tiempo en el trabajo. Y no va a recurrir a lo mismo de siempre estar en el mismo caso con el mismo cliente. Conozca a su cliente, conozca sus necesidades y eso lo va a inspirar a usted a generar nuevos productos, nuevos modelos, nuevos servicios para darle rienda suelta a la creatividad y asimismo fortalecer el emprendimiento en su compañía. ¿Por qué otra? Aprovechar la tecnología. ¿Por qué digo aprovechar la tecnología? Bien, tenemos todas estas redes sociales. ¿Por qué no hacer uso de ellas? ¿Por qué no invertir más en tecnología para facilitarnos el trabajo a nosotros mismos? Última y por último, que considero muy importante, la comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? Chicos, comunicarnos no es simplemente hablar. La comunicación es mucho más compleja de lo que se cree. Costa de dos protagonistas, un emisor, un receptor. En este caso, emisor, receptor. Ustedes, quienes están ahí detrás de la pantalla. Entonces, ¿cuál es la finalidad o el objetivo de la comunicación asertiva? Ser clara y precisa. Yo debo, como emisor, asegurarme y constatar de que el receptor está recibiendo y entendiendo la información. ¿Sí? Aquí les traigo un ejemplo de lo que ocurre en algunas organizaciones. Un ejemplo de comunicación asertiva. Escuchemos la siguiente historia. Brevemente. La historia del cometa Halley. La siguiente es una de esas típicas situaciones de incomunicación corporativa. Veamos. El presidente de la compañía le dice a su gerente general. El lunes próximo a eso de las 7 de la tarde, el cometa Halley se hará visible. Es un acontecimiento que ocurre cada 78 años. Reúna a todo el personal en el patio de la fábrica, todos usando casco de seguridad, que allí les explicaremos el fenómeno. Si llueve, este raro espectáculo no podrá ser visto a ojo desnudo. En ese caso, entraremos al comedor donde será exhibido un documental sobre el mismo tema. Bien, ahora el gerente general va a darle la información al jefe de producción. Por orden del presidente, el lunes a las 7 aparecerá sobre la fábrica el cometa Halley. Si llueve, reúna a todos los empleados con casco de seguridad y llévelos al comedor, donde tendrá lugar un raro espectáculo que sucede cada 78 años a ojo desnudo. Notamos que no varía mucho la información. Continuemos. Ahora, el jefe de producción le dará la información al supervisor. A pedido de nuestro gerente general, el científico Halley, de 78 años, aparecerá desnudo en el comedor de la fábrica usando casco. Porque va a ser presentado un documental sobre el problema de la seguridad en días de lluvia. Bien, ahora el supervisor le comentará al asistente. Todo el mundo desnudo sin excepción deberá estar el lunes en el patio a las 7, donde el famoso músico Halley mostrará el video bailando bajo la lluvia desnudo. El show se presentará cada 78 años. Jack cambió todo el contenido de la información. Y por último, ahora el asistente va a darle la información a los empleados. El jefe cumple 78 años. El lunes habrá una fiesta en el patio y el comedor, donde el famoso Halley y sus cometas darán un famoso concierto. Todo el que quiera ir, puede ir y presentarse usando casco, pero desnudo. Bien, ahí vemos un ejemplo de la importancia que es la importancia de la comunicación asertiva en las organizaciones. Imagínense, todos desnudos en el patio y con casco, solo usando casco. ¿Cómo cambiamos la información? Entonces, ¿cómo yo hago que en mi organización, a través de, en mi organización, prive la comunicación asertiva? ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo lo hago? Bien, en lugar de estar diciéndole a Pepito Pérez, informándole, pase un comunicado. Imprima el comunicado y páseselo a cada empleado. Y así usted no va a caer en errores de que se distorsione la información. Bien, chicos, esto era básicamente lo que quería compartir con ustedes. Conceptos básicos, características y cualidades de lo que realmente forman a un emprendedor exitoso. Los invito a ver el siguiente video y a que estén muy atentos a las actividades que se cargan en la plataforma. Recuerden que si tienen dudas, inquietudes, pueden dejarme mensajes que estoy todo el día presta a responderle. Tengan en cuenta que siempre tengo muchos grupos, son ocho en total. Entonces, trato obviamente de responder en el menor tiempo posible a todos. Y que todos ustedes, pues, resolverles todas las inquietudes. Hasta pronto.